Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias El tercer aspecto que creo que es fundamental para el tema de la corrupción es sin duda la participación ciudadana. Por eso que hemos propuesto la necesidad de organizar al pueblo que analice, que participe, que sea capaz de elegir pero también de revocarle el mandato. ¿A quién? A los incapaces y a los corruptos para entregárselo a la justicia una vez se comprueben los elementos de corrupción. Así que creo que esas son tres claves fundamentales que nosotros planteamos en torno al tema de la corrupción y estas herramientas que sirven para que la población pueda accesar información sin duda que ayudan al control. El ejecutivo, señor Saúl, ha dicho que hoy va a discutir en gabinete esa propuesta para impulsar la conclusión de esa quinta papeleta en las elecciones de mayo. La constituyente originaria que ha propuesto Frenadeso y que asumió el Frente Amplio por la Democracia no puede tener un bozal de las instituciones corruptas que todo el mundo cuestiona ahora. La constituyente originaria autoconvocada que debe asumir el pueblo panameño es soberano. Es más, hemos propuesto que asuman los poderes del Estado. Los tres poderes del Estado se redacte la nueva constitución y entonces se llaman elecciones libres y democráticas en igualdad de condiciones de los que sean candidatos. Así que la constituyente originaria no depende de un decreto, no depende de una quinta papeleta, depende de organizar al pueblo, depende de asumir esta tarea, de elegir sí a los asambleístas o constituyentes y a partir de ahí entonces fundar un gobierno. ¿Cuál es el momento adecuado para hacer esta constituyente? El momento es ya. Yo creo que no podemos permitir que el país siga en el oscuro hueco en el que se encuentra, no solo per se, sino porque así allá lo han llevado los representantes de los partidos políticos tradicionales que han gobernado los últimos 29 años. Y no cabe duda de que la práctica de ello es lo que ha concitado al quiebre que hoy existe en la institucionalidad del Estado, al robo del cual es víctima el pueblo panameño de sus recursos, al saqueo de los recursos naturales, de los recursos minerales, de las aguas o fuentes de agua, etc. Aquí hicieron fiesta con lo que es de todo y lo que es de todo debe retornar a la mano del pueblo. ¿Qué comentario le merece a Saúl Méndez este proceso de recolección, de formación de firmas que ya están sus restos fijados? Como todos sabemos, se regresó a la vieja práctica de que los muertos firman, votan, etc. Eso muestra el quiebre corrupto que hay en todo. La supuesta tabla de salvación que muchos estuvieron vendiendo a través de los llamados independientes, muestra hasta qué nivel se está dispuesto a hacer para cumplir propósitos sanos. Todos los candidatos, por lo que entiendo, una gran parte de ellos, tienen muertos a su haber en firmas, falsificación de firmas, menores de edad firmando y eso, sin duda, ellos deben hacerse responsables desde el punto de vista penal. Y a mi entender, estos elementos son más que suficientes para anular candidaturas. Porque no se pueden cometer delitos y encubrirlos simplemente como pareciera va a ocurrir. Ahora resulta ser que los responsables son los activistas y los candidatos. Para mí esos son responsables. Frenadeso Noticias 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 Frenadeso Noticias